Justamente a raíz de todas las investigaciones que hemos realizado en este tiempo hemos extremado todos los recursos que tenemos en nuestra dirección precisamente para esclarecer este hecho que ha conmovido a toda la ciudadanía orureña. Y el papá de la víctima prácticamente en fecha 6 de mayo se aproxima y identifica plenamente a la víctima. Ella responde al nombre de Miriam Marlene Adrián Marce y ella tenía su estado civil, era casada. Entonces a raíz de tener ya la identidad de la persona es cuando ya se amplía nuestro universo de posibilidades para poder encontrar al autor. Hemos hecho las indagaciones y es que así que podemos llegar a cerrar este círculo que ustedes pueden ver donde precisamente correspondía o más o menos nos daba la certeza de que estábamos en una hipótesis cierta en lo que estábamos anticipando. A raíz de eso se encuentra al esposo quien se le toma una entrevista justamente para establecer cuál ha sido la, digamos, dónde se encontraba el momento del hecho. Él entró en serias contradicciones. Además que en la requisa que hicimos del domicilio donde vivían se han encontrado algunas evidencias, entre ellas con algunos reactivos se han encontrado algunas manchas de sangre que habían sido lavadas. También se ha encontrado un cuchillo que tiene manchas de sangre y escondidas en la parte de afuera unos calcetines que estaban empapados prácticamente de sangre también. Entonces todas estas evidencias apuntan a que él fuera el principal autor de este crimen. Él ha sido aprendido por orden del señor fiscal quien tiene conocimiento de todas estas evidencias que estamos refiriendo ahora mismo.